Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Joguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Seis, la segunda balota es la número... Repite, seis, vamos con la tercera balota que es la número... Cinco, y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número siete. Sesenta y seis, cincuenta y siete es el Chontico Noche para hoy, domingo 21 de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.